Y de regreso, Eddie Pérez, sonido pachanga, en el Bronx, el famosísimo Kiwi, y las estrellas del éxito, en Philadelphia. Ya no llores muchachita, no estés pensando en él, eres apenas una niña, y empiezas a aprender. Por hoy se fue el amor, y su mañana volverá, no debes llorar más, pronto lo olvidarás. Son cosas del amor, son cosas de tu edad, no debes entender, tenía que pasar. Si quieres un amor, sincero que estoy yo, y si te quiero de verdad. Son cosas del amor, que te vaya bien, que te vaya mal. Son cosas del amor, que te harán reír, que te harán llorar. Son cosas del amor, que ya he llegado yo a tu corazón. Son cosas del amor. Y en México, Producciones Perry. Y esta es una más, de los padrinos de la cumbia, USA. Ya no llores muchachita, no estés pensando en él, eres apenas una niña, y empiezas a aprender. Por hoy se fue el amor, quizá mañana volverá, no debes llorar más, pronto lo olvidarás. Son cosas del amor, son cosas de tu edad, no debes entender, tenía que pasar. Si quieres un amor, sincero que estoy yo, y si te quiero de verdad. Son cosas del amor, que te vaya bien, que te vaya mal. Son cosas del amor, que te harán reír, que te harán llorar. Son cosas del amor, que ya he llegado yo a tu corazón. Son cosas del amor. Son cosas del amor, que ya he llegado yo a tu corazón. Son cosas del amor, que ya he llegado yo a tu corazón. Son cosas del amor, que ya he llegado yo a tu corazón. Son cosas del amor, que ya he llegado yo a tu corazón. Son cosas del amor, que ya he llegado yo a tu corazón. Son cosas del amor, que ya he llegado yo a tu corazón. Son cosas del amor, que ya he llegado yo a tu corazón. Son cosas del amor, que ya he llegado yo a tu corazón. Son cosas del amor, que ya he llegado yo a tu corazón. Son cosas del amor, que ya he llegado yo a tu corazón. Son cosas del amor, que ya he llegado yo a tu corazón. Gracias por ver el video.